Toquiños amigos de ESPN, pues nos encontramos ahora con un figurón del Puebla de la Franja, que además ha sido nombrado a Serías Director Deportivo del equipo del Puebla, ni más ni menos que un figurón, Carlos Poblete, que es chileno pero es mexicano ya por adopción, porque lo adoramos a nuestro querido Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido Carlos. ¿Qué pasó? Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Sí, chileno nacimiento poblano por adopción. ¿Qué nuevos retos tienes en este nuevo puesto? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué cambios vienen para el Puebla? Bueno, mire, yo tenía como año y medio que había regresado, he entrado y salido como 10 veces del club, he hecho de todo, llegué como jugador, he sido auxiliar de Mario, fui de Mejía Baró, fui de Manolo Lapuente, he dirigido, perdón, en Fuerzas Básicas, se me cayó el teléfono. No estás en calzones, ¿verdad? Como el gran Ricardo. Como push, la suspensión del torneo y que hayan quitado el ascenso, el descenso, ¿les viene bien o les quita presión? No, 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 porque a quién le sobran los millones de pesos que van a cobrarle a los últimos tres y ya ni siquiera es el último. Claro, son los últimos tres, a nadie le sobra el dinero, Juanpa, y bueno, los deportivos nosotros no queremos sobrellevar la situación, nosotros queremos llevar al Puebla a los lugares donde nunca debió haber salido, o sea, tenemos muchos años sin calificar, creo que la idea con la directiva en conjunto con Juan y su cuerpo técnico es, primero que nada, hacer un plantel competitivo para calificar, y ya estando en una liguilla, tú sabes que el fútbol mexicano, cualquiera puede sorprender. Te quiero preguntar, Carrillo ya era así de que se quedaba así como pasmado y ya sabes, y como que ve ovnis el güey, ¿no? O sea, como que se quedaba así viendo a la nave en el limbo, ya era así de jugador. Con todo respeto para el gran Mario, amigo, maestro, ahora es el gran Capelo. Un abrazo. Era muy eléctrico, cuando yo llegué, él le decía, bueno, de cariño, no sé si se vayan a dejar, pero le decíamos el guangoche, el guango. ¿El qué? El guangoche, el guango, se arremangaba los shorts y estaba como saltando siempre en la jugada, por ejemplo, un tiro de esquina o venía alguna jugada y él saltaba así, era como muy eléctrico. Ahora, después lo tuve de, en su primera experiencia como entrenador, la verdad que es un excelente entrenador, tiene grandes maestros como Manolo, Flaco Tena, entonces tuvo buena escuela y él es un muy buen entrenador, muy buen entrenador. Oye, hablando de antaño, también se pegaba más, creo yo, ¿no? Hoy veo, por ejemplo, a un Sergio Ramos que es medio cochinote, pero antes, te voy a dar tres nombres y me dices quién era el más cochino de estos tres. Bien, eh. Checa, el Cuchillo Herrera, el Picas de Cerril o el Coreano Rivera que incluso jugó contigo. El Picas también jugó conmigo en Veracruz. Ah. Híjole, buena, yo creo que el Picas. Pero, ¿sí le decían el Picas porque picaba con agujas? A mí, tuve otros que me picaban con agujas. ¿Cómo crees? No vamos a decir nombres, sí, no vamos a decir nombres, pero traía la vieja. No, di uno, ya pasó mucho tiempo, di uno. Arón, Arón Gamal, era también de los Mujudos, Arón jugaba incluso hasta con protector bucal. ¿Qué es lo que hiciste? Porque iba, bueno, Arón incluso, incluso Arón en una final, en la final de Copa, bueno, fue sin querer, pero sí, cuando yo meto un gol en la final de Copa, yo me tiro de palomita y él se tira una tijera y me hace una tajada de alcacía, cholla. Oye, pero, ¿te picó un glúteo o algo? ¿Una nalga te picó? Te picaban en la... ¿Meta? Oye, qué cochino, carnal, ¿no? No, no, también, también los cortitos, las costillas, todo utilizado, no había tantas cámaras en una transmisión de fútbol, yo no sé si había seis cámaras antes, no sé, por decir un número, ahora hay veinte, no sé cuántas cámaras, y el bar y todo el rollo, no tienen más vigiladores. Sí, hoy haces eso y sale la repetición hasta la marca de la aguja, ¿no? Y te echan diez partidos con el bar. Retomando aquel maravilloso pueblo de la Franja, debes de tener muchísimas anécdotas. Cuéntame una así chistosa que se pueda contar de ese campeonato, o la que tú quieras, no sé, con el portero, con Manuela Fuente. Es una anécdota, después de que fuimos campeones, estaban mis papás acá, estábamos con mi señora embarazada, a punto que naciera Aranza, ella nació dos meses después, y la directiva no había organizado ningún festejo más que salió, y nosotros siempre lo hacíamos, íbamos al restaurante Don Emilio, que tenía ahí en la avenida Juárez, que la conoces, que era el punto de reunión, no había nada organizado específico para nosotros, entonces yo ni siquiera se podía pasar, estacioné el coche como a tres cuadras del restaurante, en una calle paralela a la Juárez, fuimos caminando despacio, porque mi señora tenía una panzota, y este no podía caminar con mis papás, y cuando nos íbamos acercando a la Juárez, me reconocen, y yo me tuve que adelantar, me fui corriendo hasta la restaurante, y esperé que llegaran mis papás y Carla, y yo ya me había metido, y nos metieron ahí, el restaurante, nadie estaba sentado, atascado, la calle estaba atascado todo, y estábamos sentados en zona donde había un bar, mamá estaba sentada, yo estaba sentado, y era una pelotera así, con pelo chino de esos ochenteros, entonces el bar estaba a reventar, y llega Don Emilio, caminando así feliz, ya estaban medio, ya sabes, medio capiroles, medio capilora, y llega y agarra a mi mamá de la creña, en frente estaba su hermana, estaba su puñado, que era directivo también, pensaba que era yo, y le agarró a la creña, y le pegaba, y le pegaba, y le pegaba la cara de vergüenza de la zangoloteada, que le pegaba a mi mamá. Carlos, te voy a hacer esta dinámica de preguntas rápidas, primero doy dos opciones, y eliges una. ¿Jugador o director técnico? O bueno, en este caso, director deportivo. Jugador, sí. Oye, bueno, ¿jugar en aquella época o en esta? En aquella. En aquella, con toda la lana que pagan en esta, ¿eh? No importa, somos medios romanticones. ¿Gol de tiro libre o de palomita? Que metiste algunos, me acuerdo. De palomita, yo creo que más del 60% de los goles que metí, los hice de cabeza. Soy cabezón, porque sí tenía victoria. ¿México o Chile? Siéntate bien para contestar esta. Sin albur, los dos. Ya llevas más tiempo. Sí, viviendo acá 34 años, 34. Yo tengo 56, voy a cumplir 57. Llegué acá a los 22 años, un chamaco. ¿Maradona o Pelé? Maradona. Chécate, está bien. ¿Samorano o Alexis Sánchez? El Bambán. Pipopes, pieza poblana perfecta, ¿no? Pues ya tengo tres pipopes en casa. Hicimos tres pipopes en mi familia. Porque hay otro que es medio feo. Ese no se lo digo a mi mamá, porque imagínate. Bueno, te voy a dar una palabra y contestas con lo primero que se te venga a la mente. Rápido, si te digo camote, ¿qué se te venga a la mente? Silla. ¿Qué? ¿Silla? ¿Para sentarte o cómo? No, camote, este postre. Pero habías dicho silla, güey. Chile. País natal. Oye, ¿y si te gusta el chile? ¿El picante? Oye, es que aquí nadie podría comer si no comas con picante. Sí, eso sí, eso sí. ¿El cheliz? Pelón. Bueno, Manuel Lapuente. Maestro. Y también está Pelón, ¿verdad? Campeonato con el Puebla. Máximo logro. Selección mexicana. Quinto partido. Super Camote. Antifaz. Antifaz. Sí, es un personaje que se pone ahí en las tribunas. Carlos Poblete. El búfalo. El búfalo Poblete, que así te conocían. Y, bueno, te lo pusieron porque veías a la cancha, ¿no? Més de ver para adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá tengas mucho éxito ahí en Puebla, en la dirección deportiva. Y te mando un fuerte abrazo. Al búfalo, un tipazo. Además, y te va a ir muy bien con el Puebla. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Hasta la próxima.